Música Muy buenas a todos, hoy vamos a probar un nuevo juego de Android llamado Icarus Mobile Vamos a empezar aquí eligiendo el personaje Vemos que tenemos a varios Ahí vemos a un queridito Supongo que será dificultad de manejo Un arquero Tardo un poquillo en cargar de un personaje a otro Cada vez va a ir uno más rápido Asesino A la maguita, esta ya la vimos antes Y por último Otra maga A ver si coger al asesino o a la arquera No voy a quedar con la arquera Y ahí tenemos para crearle la cara Vamos a ir ya a varias caras definidas Y hago ya para colores de la piel, los ojos Caras varias Peinados Set B O set C Vamos a quedarnos con él Nombre de personaje Aceptamos Bueno, los este igual tenemos que ir desbloqueándonos poco a poco según vayamos avanzando Vamos allá Ya vemos que podemos crear un personaje de cada clase Tenemos gustos suficientes El tema ahora es ¿Cuánto nos vas a tardar aquí en cargar? Bueno, no sé si lo había dicho Ya el juego está en japonés de momento Como claramente se ve aquí Y parece que está entrando Ya se escucha ahí la música de fondo A ver Cuesta un poquillo Estas son las señales de carga poco a poco Ya vemos los textos Venga que puedes entrar Ahí va Vamos Vale, ahí está La música Bueno, por lo menos aquí va fluido Estamos volando Ya viene configurado Pablo Stacks Un detalle bastante importante Una cosa menos que tenemos que pararnos a configurar Ey Y va bien Ahora está dando aquí el arcillo Aquí tenemos que saltar esto Vamos a saltarlo Y ahora qué Va bastante lagueado esto Demasiado diría yo Pero bueno Supongo que será porque el servidor de momento Se encuentra solamente En Japón A ver si acaba de cargar todo Ahora ya va un poquito mejor la cosa Luego por aquí arriba A ver si nos dejan ir aquí Ajustes Por ejemplo A ver qué tenemos por acá Sonido Vamos ya para modificar el sistema de gráficos Yo creo que el derecho es el mejor de todos Ok Bueno si es el derecho Bueno si es el derecho Se ve bastante más Aquí el Dragon Z Creo yo Creo que se ve excesivamente oscuro Se ve excesivamente oscuro Vamos a ver Vamos a seguir Probando Ahí nos ha notado una gran diferencia Eh No creo que me lo cierres Quiero seguir de momento Si por ejemplo Le damos aquí Vemos aquí a los personajes Yo creo que este le da más claridad No Más nitidez El derecho le da aquí más nitidez Esto se ve bastante mejor Aquí a simple vista Vemos aquí al personaje Este no notamos Modificaciones Pues nada Lo vamos a dejar así Y vamos a seguir con las misiones Aceptamos Correos Reclámalo todo Vale El botón derecho es para equipar Más poder de ataque Cerramos esto Ahí tenemos el check-in Por ejemplo Tenemos que tener paciencia Con las cargas Noticias Ahí está el dragoncillo Este por acá Concrustado también Luego bueno Justo teníamos aquí Cosillas pendientes Es a ver Por ejemplo A ver que tenemos aquí 0 de 1 Personajes Completado Por aquí tenemos este Y aquí teóricamente Falta aquí alguno más Aquí abajo Mira ¿Dónde estás? Ahí estamos Más gemas que nos dan Sí, ya lo he visto Yo quiero mis gemas Eso es Reclamado todo por aquí A ver este otro Noticias Por aquí para comprar Por aquí para comprar Para comprar con gemas 20 de estos 120 gemas 10 más 1 Esto sería 1 Esto sería 10 1200 No nos da Y este es gratis Y este es gratis Y este es gratis Equípalo Más poder ataques Si queremos salir Mira Aquí nos da 1200 Yo intentaría juntar Las 1200 gemas ¿Qué más quieres por aquí? Parece que tenemos Alguno nuevo Venga Más gemas Siguiente Pizas de equipamiento No están tan bien gemillas Poder ir desbloqueándolas Misiones O logros Aquí vamos este Otra más por aquí Teóricamente A ver Por aquí para abajo No vamos Hecho nada aquí De momento Estamos aquí Viendo el tutorial Z de todos Ese está listo Bueno Estoy también reclamando Todo evidentemente Por aquí abajo No sé dónde estará Tenemos un porrón De ellos Ahí está Aquí de momento No me voy a dejarle Nada Nuevo Me dice Sácamelo de aquí Inventario Estas son las salas De antes Creo Es el mismo No A ver Dar el primero Este es de 3 Este es de 1 De 3 Ahí vemos al personaje Ya tenemos equipado Todo lo que podemos llevar De momento Luego útil He equipado este Son los dos de rango D Pero este es de 3 Al tope Este solo tiene una estrella De momento Y luego teníamos Un lobito Y un caballo volado Vamos aquí No me haces nada Siguiente Cancelar Es para vender Y si quisiera equiparlo ¿O qué? Vale Ahí lo quitamos Ahí te vuelvo a poner Ah vale Seleccionamos el hueco Donde queremos ponerlo Este no me deja ponerlo Ahí Amigos Que este podría En cualquier Igual los Los simbol Por ejemplo Vamos a probar Me lo sacas Me lo sacas Y en este caso Me lo pones en voladores Y este me lo pones En el dajito Yo creo que La lucita esta Nos indica simplemente En el hueco En el que lo podemos poner Vale Usame esto Creo que tenemos Que elegir Uno de estos dos Pues este ya De aquí Misamente Ahí lo he equipado En el huequito Ya tenemos Dos mil trescientos Treinta y pico De poder de ataque Nuevo por aquí Este está todo Creo ya Eh Tenemos que ofrecer Aquí pendientes Seiscientas gemas Bien Ya nos falta poco Para poder abrir Uno de diez Y aquí nos ha dado Un montón de equipamiento Vale Equipar Eso es Así ya vamos Bien para comenzar A jugar Trescientas mil monedas Habíamos todo Leclaramiento nuevo 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 Yo creo que ya pondría El mejor T2 Fuera de aquí Tuque Más logros Completados Si nos muestra todo Nos dan gemillas Y monedas Experiencia El dos El tres El cuatro Cierramelo Este está sin completar Por aquí si tenemos una Bueno Unas cuantas Lo que no hemos visto todavía Es para dar nivel A nuestro personaje O bueno A mejorar el equipamiento Y dar nivel Si al personaje O a los monturas Por ejemplo De momento Aquí no le podemos hacer nada Aquí le tenemos dos Podemos elegir uno u otro Dejamos el segundo Y aquí me faltas tú ¿Qué quieres? Ah vale Voy a coger aquí las gemas Estas del nuevo equipamiento Que hemos conseguido Lo que pasa es que solo nos da una Eso no ayuda mucho Si se lo da una Vale Lo voy limpio por acá Por aquí También una Correos A ver ¿Qué quieres ahora? Más Úsamelo todo Bueno Reclamelo todo Más bien Ya vemos que Unas cosas Nos las mete por correo Tenemos otro cofre ahí No vamos a salir Ya de aquí Más noticias Inventario Vamos a darle vidilla Úsame esto Equipa Más 95 Poquito nos da Pociones No sé si las puedes equipar Al máximo está Me dice Y libritos de experiencia Eso es para vender Cancela Yo quería que no le uses Pero supongo que sea con las mascotas Quiero pensar Vale Que tengamos por agredar Nivel Pues usaríamos estos Por aquí Yo que sí Mejor primero El que quiero agredar Pues el pollo O si estará aquí Bueno Son los dos muy básicos Pero bueno Vamos a mejorar La ballenita Entonces Vamos a ver Aquí Nivel Y a mayor Esto Nada El cofrecillo Ya se abrirá Eso es Nivel 13 Ya te lo tenemos al tope Vale Aquí de momento Nada Vemos ahí Son otros tipos De mejoras La gema Esa tampoco la tenemos Y por aquí Se acabó De momento Lo dejamos así Entonces A ver Vamos allá Con la misión Vamos a dejar de hacer El gañán Ahí se va En el pollo Juelo Lo que pasa es que Ahora lo puse Igual un poco oscuro De más En el tema de gráficos Como dije antes Que lo de esto Muy oscurete Habría que Quitarlo un poco Tanto su vida ¿Esto se puede saltar? Sí Ahí saltamos el vídeo Habría que ir a la configuración De los gráficos Igual que antes Y ver que es lo que da Tanta sombra Automático Uno de dos Dos de dos De hecho Vamos a verlo En tema ajustes Como fuimos antes Tercer botoncillo A ver ¿Dónde tiene esto aquí? No Vale Ya se lo quedó Espera Déjame ver Cómo está Se ve Se ve Se ve ahora muy putre ¿No? Creo yo Lo tal sería Que esto se pudiera mover Para una esquina Temas Vamos a ver Si por aquí Conseguimos Despejar aquí Las sombras Que cómo se Se sigue viendo Muy oscuro Vale Es igual Si no No acabamos más Vamos a jugar Noticias fuera Más noticias Aceptamos Vale Desbloqueamos el check-in 100 gemas Ahí tenemos Para comprar Con dinero real Fuera y fuera 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 de aquí Fuera de aquí A nivel 5 Parece que desbloqueamos Hay algo nuevo Tú prosigue Que no me gusta mucho Es el tema De que va un poco A tirón También puede ser Cosa del emulador Puede ser Cosa del emulador Aceptamos ¿Tú qué tienes Por aquí ahora En el correo? 20 pociones más Sigue con las misiones Marcados aquí Es para saltarlo Automáticamente Para que vea La conversación Del tirón Llegamos ahí Nivel 2 Podrata en 4.000 Y a nivel 5 Desbloqueamos Esto de aquí Ahí tenemos Para poner las pociones Tenemos 3 boquitos Ya vemos Vea Aquí ya está Lo que sí que estaba viendo Si nos ponen el ping Por algún lado Aquí vemos La experiencia Que tenemos La energía Pero El ping No nos lo ponen Por ejemplo Por ningún lado Ahí está Nivel 5 Ya vemos Ahí el personaje Este Que le podemos reclamar Que me lo das Ahí está Vale Más 63 Teóricamente Es mejor que alguno Que teníamos por ahí Un poquito mejor Completado Ya nos dicen Déjame eso Por un lado A nivel 8 Por aquí Creo que ya no tenemos Más Vamos ahí Check in Check in Con dinero real Check in No es para comprar Con dinero real Vemos ahí Descuentos varios Bloqueados Desbloqueados Aquí en el 18 Las misiones El inventario Una gema Esta es para mejorar A los bichos Pero Cada uno Son uno Distinto Más misiones Ah mira Para mejorar Las habilidades Así de casualidad Lo hemos encontrado SP1 Tenemos 4 puntos Lo malo Las habilidades pasivas Por ejemplo Y demás Que están aquí En En japonés Vemos lo que consume Consume 2 Ya puede ser buena Ahí tenemos Para ponerlas Tal No sé Que hará esto exactamente Más 0,5% 0,1% Río de 3 Otra habilidad Pero para ponerla Aquí la formación No nos sale Por ejemplo Y tampoco He bloqueado esto Inventario ¿Tú qué tienes Por aquí ahora? Complicado Todo Vamos sacando Moneditas Más logros Parece que hemos Completado bastantes Logros Ahora por aquí Eh no Estos son pendientes 0 de 15 Entonces ¿Cuál es el que está Complicado? Ah amigo Este de aquí ¿Qué? Por aquí abajo Pocas de gemas más Otra gema de estas Más experiencia Más experiencia Tú fuera de aquí Se imita conmigo Conmigo Algo más Teóricamente aquí falta algo Está ahí Ah míralo ahí Completado esto Para el otro lado Para el otro lado ¿Qué te metienes tú? Por aquí escondido Que no te... Ahí estás Listo Por aquí abajo Vamos a ver Noticias Si queremos comprar Los gobiernos Recordemos 1200 300.000 Si podríamos comprar Uno de estos Para las mascotas Y el equipamiento Para comprar Con dinero real Equipamiento Supongo que será aquí Eso es 300.000 Que nos puede traer Más uno Vamos a ver Si nos hará algo útil Lo que pasa es que Vamos a quedar pobres Ábremelo todo Bueno Máximo Azul Z Es palocadado Es milagrosado Equipamiento Mejor y todo Que más 585 Si me gusta Más 81 Lo que no hemos probado De momento Es a mejorar El equipamiento Aunque casi mejor Vamos a esperar A sacar Por lo menos Un arma decente Un arma amarilla O similares No sé si van amarillas O rojas Aquí 5 mil y pico Seguimos mejorando El personaje Igual al final No estaba tan oscura Aquí se ve muy claro Yo creo que igual Era la zona Que era muy oscura Vamos a ir La sombra La sombra Esa que viene por ahí Y nos pone todo oscuro Un poco Seguridad Venga Acaba y contó Bueno Entre los que Ahora no va tan mal Una vez que carga Los sistemas de gráficos Está bastante bien Mira La habilidad Esta Que no salía Allí antes A ver Usa ahí Usa Incompletada Siguiente misión ¿Qué me tienes aquí En el correo? No lo sé Eh Reclámamelo todo Si no lo reclamamos Vemos que en 6 días Nos desaparece A ver Salta A ver me vienen aquí para alimentar y no sé qué clave exactamente. Es que el arma este es muy básica. No tenemos así nada nada que me llame la atención. Y mira tenemos esto pendiente de usarse. No, prender no. ¿Qué me das tú? ¡Sáltamelo! Ya se ha quedado pillado. Otra vez uno de estos para dar experiencia. Y por ejemplo ahora este que lo teníamos al tope. Ya me dice que ni me lo podemos mejorar. Por aquí. Mira tenemos de estos que podemos usar. Ahí lo mejoramos. Hay cuatro. Más cuatro está aquí la vainita. Por aquí me pido uno de estos. De momento no me deja. No sé qué rol me sale ahí. Ahí la tenemos pero no me lo permite. Algo le falta para poder ponerlo. Vale. Fuera de aquí. Sigue con las misiones. Bueno, luego cuando usamos las 3200 quemas habría que pensarse si usarlas en equipamiento o en las mascotitas. Estas igual de momento nos conviene equipamiento y las mascotas ya nos ocuparemos más adelante. Eso ya a gusto de cada uno. Nuevo nivel. Y bueno, a ver por aquí que tienes. Set 1. Vale. Podemos elegir el set que queramos. Con lo cual podemos tener un montón de mascotas. Ahí todas puestas. Y aquí también creo que tenemos el de equipamiento o de habilidades. De momento solo hay uno. Ya nos deja modificarlo. Y bueno, en principio nada más. Yo los voy a ir dejando ya por acá. ¡Nos vemos, chavales!